hola buenas entre el suelo y el salón vale hostia ahí si que se me ha petado un poco no lo de la fe no lo he entendido ahí me has pillado oh hey hey up here balcone so you'd be rav yes so hannah got a least part of my message ah vale i'm glad you're here i was only halfway done halfway to getting killed come on i'll take you back to vcla i don't need an escort i need data a paramedic friend told me her ambulance got requisition to transport barrels here the soldier said it was tough to fuck up the zombies did it work that's what i need to find out there were scientists here i found their workspace but zombies found me and treat me up like a cat i need to look at their notes see if this weapon is something us bobcats can use if there's weapons being made i want in i can check the ambulance but we need to lure those zombies out of the workspace so you can get back in hey we can use these speakers music loud music yes okay i'm good with tech i'll make this work let me know when you're on your way back una ambulancia una ambulancia hemos visto una ambulancia antes no era una ambulancia no era una ambulancia no era i would have to reach the game no 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 m i i n n ¡Ah! ¿Vale? A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, desde luego lo voy a tener que matar así, poco a poco Bueno También podría hacer esto Y a tomar por culo A ver Hey, ¿qué te encontré? Barrels of Cosmic X Plus a note from your buddy featuring a bunch of question marks This stuff is a solvent The army filled the pool with it to dissolve infected bodies That's surprisingly smart, actually I was experimenting with acid, but it dissolved my weapons They went alkaline instead And I bet they used it a live one We're a go on the DJ set up here Come drop the beat so I can get at their nose Cool Let's do the monster bash While they're heading to you, I'll get what I can Esto va a salir muy mal Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Thanks, chicos Rugge Express Colas El Silencio Colas Knife El Si Los Dej Ok ¡Bolta! ¡Suscríbete! ¡Ala! ¡Ala! Ya se están disolviendo y todavía no he llegado. ¡Suscríbete! ¡Se van cayendo solos! ¡Ala! ¡Bienvenido! ¡Es una marcha! ¡María, bienvenido! ¡Ala! ¡La! Yo estoy en el barrio, ahora estoy en el barrio. Estás en la rueda, ¿sabes eso? Es un placer de verlo. Yo entré con Hannah y todo es genial ahora. Gracias por su ayuda. Todo parte de la servicio de héroes. Y fue bastante divertido. Ahora que sé que funciona, debería ser sencillo para caustificar una arma para la máxima melda en vez de usar acido. Hasta que lo hago, aquí, para el victor, van los toys. Eso, lo haces muy bien. Voy a volver a los canales y aplicar lo que encontramos aquí. Estamos todos en una carrera armada, y tenemos que ganar. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? Vamos a ver. Colpado un zombie con un objeto lanzable para activar un aumento de recarga. Se puede ocupar... Va, ningún problema. Es pura dinamita. Las cartas patadas alto activan una explosión energética que resta estabilidad a los zombies cercanos. Quiero probarla. Está decente. Está bastante decente. Me está gustando mucho. Es lo que te esperabas. No me esperaba nada, literalmente. O sea... Me esperaba lo que... Lo que ya se dijo. Que se nota que han pillado cosas... Bastantes cosas... De... El Daylight 1. Y se nota mucho. O sea... Ahora mismo... Sí, pero hay un montón de animaciones... Que... Que... Que tiene el Daylight y se parecen mucho a las de Dead Island. Porque... Viene de donde viene, ¿vale? O sea... Quiero decir... Esa gente viene de donde viene. Vale... A ver... A ver... A ver... O sea, realmente lo raro sería Que no se pareciesa Un año Desde que salió El No entiendo Por qué hay tanta rabia Con el Daily 2, tío Yo todo el mundo que lo ha jugado Que conozco, ¿le ha gustado? O sea, no sé Yo supongo que será lo típico Es lo que más bombo Y lo que más ruido hace, ¿no? Pero ¡Ah, que me grita! Que acabas de aparecer, hijo de puta Ábreme No me acuerdo ¿Qué le pasó a Alex, tío? Recuerda que yo no veo contenido Michael came back He said you saved him I... I was wrong about you Glad he's safe Where's Emma? They're all in the gym Hey, just all I wanted to see Oh, shit Damn, man How long you've been pitfall It's nothing Oh, my God Shit We've got to deal with this right now Don't touch him Go check on Andrea See if she's okay Dad, this ain't no game, Emma You know what's gonna happen to him The same thing that happens to all of them Now let me... This is my house It is my rules, Sam Go If he's so much as Twitch is funny You... You know what you've got to do Okay Michael, what happened? I'm fine You're not fine I'll get you help, okay? Emma Step away Don't even think about it I took you in You owe me this Put the gun away He is turning Get out of the way You don't know that Hey In the 2019 Best supporting actress Romero Goes to... Oh, my lucky charm This is why you left Emma I think I've got the special blood I'm zombie proof I just feel it Yes Yes Yes, you have the special blood You're going to get through this No Michael No Alejate Michael, please wake up Alejate Get away from him now Fuck you Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Zodio Emma Emma Sorry Get out of my house A ver, la entiendo What happened to him? Michael turned I had no choice Emma's thrown me out No No Esta es su casa Literalmente Porque vivía aquí He's going to be the fantasy Once he gets inside them His panties We're all fucked Hey, there you are Shit been way too loose around here Martin almost bit Emma Michael Right, right Now on, no one goes outside except me I'm leaving, step aside I keep saying Don't trust those fucks You're better off here Yes Stay My immunity My ticket out of here I got to get back home Okay, learn the hard way I got one last tip for you Oh, yeah Me cago en tu puta madre Hace menos de una hora lo he dicho Hace menos de una hora lo he dicho Hey, Emma's pretty shook up How about you fix us Some of that motherfucking Yorkshire pudding shit she likes This is the end Trust me It's worse out there Okay Let's try these sewers Hace menos de una hora lo he dicho Dead Island 2 No me lleves por cloacas, por favor ¿Qué hace Dead Island 2 Llevarme por cloacas? Vale ¿Esto qué es? Un poco así, eh Un poco así Un poco así Un poco así No me grite Ah Ah ¿Ven por puta culo? No me grite Ah Uh You failures Ah No Um Ah Um No No Sí Pero casi todos, ¿eh? O sea A ver, ¿qué tipo de zombie me vas a enseñar aquí? Son las cloacas Son las cloacas En verdad podría salir Perfectamente un Un El típico es que se disfraza, ¿eh? Que eso es súper común en según qué zonas No Vale This better not be a joke, Sam At least you can line them up Now I need a water Me vale Bueno, pues toca Toca hacer speedrun No puedo hacer speedrun No 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 Ok Great No sé por qué me estaba electrocutando ¿Qué tipo de zombi? ¿Qué tipo de zombi? ¿Qué eres? ¿Explota? Explota Die light 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 No esperaba eso No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues creo que vamos a cortar por hoy aquí. Si movemos algo de sitio se guarda. No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no.